hola hola qué tal amigos muy pero muy buenas tardes sean bienvenidos buenos buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que se encuentren les doy la bienvenida a este nuevo vídeo de el bar central les había comentado que iba a estar un poco más seguido en youtube así que quise hacer este vídeo este vídeo aprovechando pues todo el boom que generó el tema de wilma roldan dirigiendo en arabia saudita ayer les había contado en mi página web propósito para que la visite en www.elbarcentral.com allí les había contado que wilma roldan había sido designado para dirigir un partido de la liga de arabia saudita más exactamente al raed contra al nacer que es el equipo de cristiano ronaldo y bueno el partido terminó 3-1 a favor del conjunto de cr7 y les cuento que roldan tuvo una muy buena actuación tuvo bastante trabajo solventó bien cada una de las situaciones que se le fueron presentando y pues la idea de repasar alguno de esos momentos claves del partido para que los analicemos para que veamos qué tal qué tal resolvió roldan los retos que tuve en el compromiso y pues bueno vamos a empezar de una vez sin más preámbulo voy a compartirles aquí mi pantalla para mostrarles primero la ficha del partido por acá lo tengo ahí está al raed contra al nacer 1 por 3 ganó al nacer goles es de sadio mané el ex liverpool otro de anderson talisca el brasileño y el 3-0 obra de cristiano ronaldo mientras que por los locales mohamed fousa ir fue quien descontó a través de una pena máxima algunas estadísticas por acá que podemos ver wilmar sancionó 22 faltas 10 de los locales 12 de los visitantes mostró un total de cinco cartulinas amarillas de las cuales cuatro fueron para el equipo de cristiano mostró una tarjeta roja para al raed y además sancionó un penalti entonces fue una jornada con mucho trabajo para wilmar y pues ya vamos a revisar entonces cómo fueron estas jugadas y qué tal resolvió roldán todos estos retos vuelvo a compartir por acá ahí está entonces logré captar algunos momentos importantes de del partido empezando por la tarjeta roja una tarjeta roja que se le muestra al equipo local al cuadro de casa al raed para el jugador y así porque esta tarjeta roja bueno porque evita una ocasión manifiesta de gol sujetando a sadio mané no se encontraba fuera del área lo está sujetando mané tiene control del balón que recordemos es una de las consideraciones que se debe tener en cuenta tiene control del balón tiene dirección a portería no hay rivales que lo estén molestando porque está muy lejos ni qué decir de este entonces ya se iba de cara a portería sadio mané definía no sabemos si era gol o no pero lo cierto es que era una ocasión manifiesta y al darse afuera del área lo correcto es mostrar la tarjeta roja independientemente de si es sujeción de si es una entrada es una zancadilla cuando es afuera del área y se evita una ocasión manifiesta de gol es tarjeta roja y ya no hay nada que hacer así que estuvo ahí muy bien wilmar roldán ahí vemos mostrando la tarjeta roja ahí vemos la clara sujeción que sufre mané descarada además de del defensor esta jugada es la del penal este el partido ya estaba 3 a 0 estaba ganando al nacer y así fue que descontó al raed una falta una zancadilla de un jugador visitante roldán pues tenía la perspectiva de la jugada nadie lo estaba tapando digamos que aunque están un poco lejos pero pero tienen la visión total no de la acción no hay nadie que lo esté obstaculizando y puede ver claramente entonces la zancadilla del jugador de al nacer para sancionar la pena máxima y así llegaría el 3 a 1 para el cuadro de casa aquí ya roldán veía su reloj sancionaba el final del partido y esta imagen que es muy buena le agradezco a los amigos de casta se llama casta la asociación a la que pertenece wilma roldán que subieron esta imagen muy buena ya roldán hablando con cristiano al final del partido de manera muy respetuosa el portugués se le acercó a roldán y aquí también otra muy buena imagen que es ya en la en el famoso sorteo de capitanes no ya con wilma roldán con fousair que era el capitán del equipo local y con cristiano ronaldo capitán de al nacer esas fueron digamos que algunas aguas fueron algunos de los momentos más importantes o las jugadas claves que tuvo wilma roldán donde estuvo muy acertado y hombre es una oportunidad magnífica no sólo para él sino para los árbitros que lo acompañaron hablo de alexander guzmán hablo de miguel roldán que es hermano de wilmar y de mauricio pérez que estaba haciendo trabajos de bar él era el encargado de la tecnología en la tarde de hoy en la noche de y estuvo pues también bastante bien así que felicidades para los árbitros colombianos la verdad que estuvieron a la altura es una grandísima noticia pues teniendo en cuenta digamos que la crisis no que se está viviendo en el arbitraje nacional porque para nadie es un secreto que no es un buen momento estamos ahí como tratando de sacar nuevos talentos pero no ha sido no ha sido fácil no para el arbitraje nacional y bueno la verdad que excelente excelente por roldán por esta grandísima oportunidad en arabia tienen todo el dinero del mundo entonces no sólo pueden hacer los fichajes de los mejores jugadores sino que ahora además fichan árbitros roldán es uno de tantos ya que han ido a dirigir a arabia antes estuvo mateu la voz que ya se retiró pero pues todos lo conocen estuvo dirigiendo en arabia fernando rapalini que es árbitro argentino también en activo estuvo dirigiendo partidos allá el mexicano cesar ramos entonces arabia le está metiendo buena buen capital no sólo al progreso de su liga desde la parte futbolística sino de la parte también arbitral que es un tema importante no para ellos ellos saben que el arbitraje el nivel local no es el mejor y por eso están llevando a grandes árbitros para que dirijan partidos que ellos consideran importantes en este caso al raed frente al nacer que pues es uno de los candidatos en la liga de arabia saudita así que muy bien por roldán muy bien por todos los colombianos que estuvieron en este partido la verdad que cumplieron una buena labor he leído buenos comentarios así que la verdad que me alegra me alegra mucho y bueno a ustedes muchas gracias por por ver este vídeo quise hacerlo así de manera exprés no para analizar simplemente las jugadas polémicas que es lo que nos concierne además y pues ya nos veremos más adelante en otro vídeo analizando jugadas de la liga colombiana que sé que pues es lo que más nos interesa o les interesa a ustedes bueno a mí también es mi pasión el fútbol colombiano analizarlo al detalle así que vamos a estar ahí con la lupa durante todo el fin de semana siguiendo la actividad de nuestros árbitros y si se da alguna jugada polémica a una jugada que sea digamos que rica no en contenido para analizar pues sin ningún problema haremos un nuevo vídeo así que muchas gracias a todos ustedes amigos no olviden suscribirse y pues bueno nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima chao